Que soledad yo tengo Que soledad yo tengo Si esa mujer no viene Voy a seguir bebiendo Que soledad yo tengo Que soledad yo tengo Si esa mujer no viene Voy a seguir bebiendo Hoy solo pienso en ella Miro su foto en los dos Es el recuerdo más lindo Desde que ella se marco Solo voy a la cantina Y no paro de beber Me daré hasta que me olvide De esa preciosa mujer Que soledad yo tengo Que soledad yo tengo Si esa mujer no viene Voy a seguir bebiendo Que soledad mi amigo Que soledad yo tengo Si esa mujer no viene Voy a seguir bebiendo Que soledad mi amigo Que soledad yo tengo Si esa mujer no viene Voy a seguir bebiendo Que soledad mi amigo Que soledad yo tengo Si esa mujer no viene Voy a seguir bebiendo Y yo no puedo olvidarla Sufro mucho por ella Cuando voy a la cantina Y la copa se resplena Yo me conformo con verdad En su lindo retrato Y yo me resignaré Si ya no voy a ir a mi lado Si esa mujer no viene Va a beber Con mi saludo Va a beber Si esa mujer no viene Va a beber Hasta que amanezca Va a beber Hasta que amanezca Va a beber Va a beber Va a beber Ay, va a beber Hasta que amanezca Y hasta que me olvide Me quema Tú sabes que sí Siempre quiero Ahora sí me quiero Vuelve Si no Vuelve Si tú quieres Vuelve Vamos Que yo te espero ¿Qué es? ¿Qué digo? No tanto como tú Si esa mujer no quiere Va a beber Con mi saludo Va a beber Hasta que amanezca Va a beber Seguiré bebiendo Va a beber Si esa mujer no viene Va a beber Seguiré bebiendo Va a beber Hasta que amanezca Va a beber Bueno Si quieres Me vengas Si no quiero Me vengas Si quieres Me vengas Si no quiero Me vengas Que se quiere Por allá Ay, que se quiere Por allá Si quieres Me vengas Si no quiero Me vengas Si quieres Me vengas Si no quiero Me vengas Si quieres Me vengas Si no quiero Me vengas Si quieres Me vengas Si no quiero Me vengas Si tú quieres Vuelve Si tú quieres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!